Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal del Doctor Deporte. En esta ocasión les traigo un video en seguimiento a un video previo que habíamos publicado sobre el hongo melena de león. ¿Cuál es el que a mí me pareció de buena calidad y por qué? Bueno amigos, pues en un video previo yo les hice una especie de recomendación de una marca que encontré de unos laboratorios mexicanos que distribuyen, bueno, elaboran, distribuyen y comercializan el famoso hongo melena de león. Acuérdense que platicamos que el hongo melena de león es muy bueno para proteger nuestro cerebro, para regenerar ciertas células o neuronas que son muy especializadas, nervios también, nervios periféricos, pero más nervios del sistema nervioso central y que se encarga, que tiene esta propiedad que se ha investigado en varios reportes, artículos científicos relacionados con la reproducción celular de las neuronas, lo cual no es común. Es muy difícil que una neurona logre replicarse, logre reproducirse. Bueno, pues el hongo melena de león, hay muchos estudios, sobre todo asiáticos y europeos, sobre todo artículos científicos a fechas recientes, que nos indican que tiene una alta probabilidad de regenerar ciertos nervios y sobre todo de replicar ciertas neuronas muy especializadas. Por eso es que se está usando el hongo melena de león para trastornos de la memoria, como pudiera ser la amnesia o la demencia senil o el famoso Alzheimer o Alzheimer, como quieran decirle, y esta enfermedad pues representa una incapacidad muy frecuente entre los seres humanos. Bueno amigos, pues yo recomendé un laboratorio mexicano porque había visto que tenía buenas referencias y que además su publicidad la anuncian como orgánico. Entonces me di a la tarea de comprarlo amigos. Y miren, compré en su página de internet este producto, el hongo melena de león. Se los voy a mostrar a la cámara de manera más cercana. Ahí dice Lion's Mane o hongo melena de león, que es lo mismo. Este empaque que compré tiene 60 cápsulas. Y estas 60 cápsulas que contiene, más o menos el tratamiento es de un mes. Dura un mes este tratamiento. ¿Por qué? Porque aquí lo recomiendan tomar dos veces al día. Considero que es bueno porque yo creo que sí trae las dosis adecuadas. Entonces aquí bien claro dice no exceder la dosis recomendada, o sea no más de dos cápsulas al día. Y tampoco no menos de uno, ¿verdad? Porque tenemos que ser constantes en un tratamiento para que se puedan ver resultados. Yo ya me lo empecé a tomar amigos y en su página de internet tienen envío gratis a partir de 650 pesos. Entonces compré este otro, miren, que este trae 120 cápsulas. O sea trae el doble, ¿sí? Para que me saliera el envío, ah no, perdón, trae 110 cápsulas. Para que me saliera el envío gratis, ¿sí? Y de esa manera yo ya tengo un tratamiento por tres meses. Del hongo melena de león. Lo compré porque, bueno, vean, la etiqueta aquí dice, y tiene varias certificaciones como habíamos visto en el video anterior. Dice, este producto está libre de organismos genéticamente modificados. O sea, los famosos transgénicos. Muy buena noticia. Otro, dice, este consumo no es un medicamento, es un suplemento alimenticio y este producto es responsabilidad de quien lo usa y de quien lo recomienda. Entonces, si hay médicos quienes les recomiendan el hongo melena de león, pues es nuestra responsabilidad que lo estamos recomendando. Efectos secundarios. Realmente yo ya me lo empecé a tomar amigos, yo no he visto efectos adversos, al menos en mí. Ahora, si ustedes tienen, por ejemplo, alguna enfermedad crónica, como de los riñones, o sea, una enfermedad renal, o una enfermedad hepática, crónica, o que sea una enfermedad, pues, de larga evolución, yo no les aconsejo tomarlo, amigos. ¿Por qué? Porque muchos elementos, aunque sean naturales, se asimilan y se excretan a través, se asimilan o se metabolizan a través del hígado, y se excretan o se desechan a partir del riñón. Entonces, debemos de ser muy cautelosos a la hora de recetar este tipo de productos a pacientes que tengan estas enfermedades. Y miren, amigos, voy a abrirlo. Bien, ahí pueden ver las cápsulas. Ahí están, miren. Son como color cremita, como color ámbar, ¿sí? Esta es una cápsula. Huele, huele como a alga. Huele como a alga. Totalmente orgánica, supuestamente. Yo ya me lo empecé a tomar. Después les voy a traer uno sobre mi experiencia. Llevo como una semana y media tomándomelo. No he sentido ningún cambio negativo. Al contrario, luego les platicaré cuál es mi experiencia. Pero después de un mes que ya me lo lleve tomando, o por lo menos unas tres semanas, para que la experiencia, pues, tenga, digamos, una base sobre lo que yo experimento como persona, como paciente, y un análisis de lo que experimento como médico. Entonces, les daré ese video más adelante. Bien, amigos, pues este producto me parece de buena calidad. ¿Cuánto me costó? Me costó realmente económico, fueron $650 pesos, un envío gratuito. Y, pues, por un tratamiento de tres meses, me pareció genial, sinceramente. Este solo frasquito está en $267 pesos, si no me equivoco. Este, rondando esa cantidad aproximadamente. Entonces, pues, yo se los recomiendo. Si ustedes conocen algún otro, no sé, que les haya parecido, que les haya dado buenos efectos positivos en su físico, pues, platíquenos, amigos, a ver qué opinan, qué opinan de este producto, si lo han consumido, si no lo han consumido, si ya lo compraron o no lo han comprado, si lo han visto. Platíquenos, a ver qué opinión tienen ustedes de todo esto. Y, pues, yo, como siempre, les mando un gran abrazo. Les deseo que estén muy bien. Y, ah, bueno, amigos, antes quiero comentarles que esta empresa no nos está dando ningún tipo de aporte económico. Esto lo estamos haciendo porque nos pareció un producto interesante, ¿sí? Y por eso lo estamos haciendo. Entonces, ese quería una pequeña anotación que quería hacer. ¿Sí, amigos? Y, bueno, no olviden dejar su like, que nos ayuda mucho. No olviden dejar también sus comentarios. Y, ahora sí, les mando un abrazo y les deseo que estén muy bien. Hasta pronto. ¡Gracias!